Después de casi medio año con un golazo que eche en FIFA 14 por fin regreso con nuevo canal. Jajajajaja no le hagan caso a ese idiota no sabe ni narrar jajajajaja. Tu que we tu ni sabes ni que estoy diciendo puñetas mejor ve a lavarle los calzones a tu jefa. Mejor ya cállate losico y ponte a narrar para que tu mami te de unos chanclazos. El pobre narrador se fue y ya no quiso narrar el siguiente por favor. La razón por la que ya no tengo mi curta de Youtube fue porque cambié mi celular pero pues hay que empezar de nuevo por eso que disfruten el primer video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!